Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la octava etapa del Rally Dakar 2021. Bueno, como sabemos el corredor Catarí Nacer Alatilla repitió victoria en una etapa que no tuvo diferencias. Y bueno, como sabemos el piloto español Carlos Sainz se dio 52 segundos ante el competidor Catarí. Bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos los 375 kilómetros de especial cronometrada de la octava etapa de la versión 2021 del Rally Dakar no deparó ninguna sorpresa. Esa es lo que posiblemente haya sido la etapa más anodina de la actual edición. Bueno, como sabemos el recorrido situado entre las ciudades de Zacaca y Neon permitió a los pilotos ir a fondo sin ninguna complicación. Hasta el punto de que el competidor Catarí Nacer Alatilla solo necesitó 256-56 para lograr la victoria con una velocidad media bastante elevada. Una segunda parte de etapa maratón bastante escafeinada vistas las nulas dificultades que ha supuesto para los favoritos al triunfo. Y que también se revela por el hecho de que pese a estar tres horas siguiendo el rastro, ni Alatilla alcanzó al madrileño Carlos Sainz, ni el mismísimo competidor madrileño hizo lo propio con Peter Hansel y ese vehículo teóricamente con un brazo de suspensión dañado. Bueno, como sabemos Carlos Sainz terminó la etapa a solo 52 segundos del triunfador, mientras que el galo Peter Hansel se dio 3-3 con su máximo rival para el triunfo final. Y bueno, no corrió tanta suerte el ganador de la séptima etapa, o sea, el competidor saudí Yassid Al-Rajid que tuvo un contratiempo que lo tuvo detenido por más de 45 minutos, si bien para cuando aquello sucedió el corredor local ya había sido atrapado por el automovilista galo Estefan Peter Hansel, Cerradori, también sufrió contratiempos que le hicieron demorarse por más de media hora, al igual que el español Nani Roma, mientras que Sebastián Lev se enfrentó a una papeleta mucho más complicada cuando se reventó, cuando se reventaron todos sus neumáticos tras apenas 80 kilómetros recorridos. Bueno, mal día para Seidán, luego de completar a buen ritmo los primeros 122 kilómetros, no volvió a marcar un punto de paso. Peter Hansel continúa siendo el líder de la general con 4.50 de ventaja sobre el Catarina Cerralatilla y con el competidor madrileño Carlos Sainz a 3.55 el hidrato. Como sabemos, la burgalesa del equipo Red Bull en máquina prototipo ligera no pudo comenzar la etapa después de que en el tramo enlace la caja de cambios tuviera una rotura. Cristina Gutiérrez, que fue la triunfadora de las dos etapas de la actual versión, sopesa las posibilidades de llegar a meta y reengancharse a la carrera, pero ya sin posibilidades de luchar dentro de la clasificación general de corredores. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.